¿Cuántas vueltas de volante debemos de dar dependiendo la situación? Giro en un, cambios de carril, girar en una esquina de 90 grados o ya sea una glorieta Primero es cómo agarrar el volante, ¿no? Antes de saber dar un giro, cómo agarrar el volante El volante lo debemos de agarrar en la posición como esto fuera un reloj 3 a 9 o 2 a 10, ¿listo? Esta es la forma más cómoda y correcta para agarrar el volante de un carro Para dar un giro, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, vamos a, de esta manera, cruzado, miren Empezamos, si vamos a la derecha con el brazo izquierdo, soltamos el brazo derecho 1, 2, 1, 2 Si vamos a la izquierda, entonces el brazo izquierdo empieza 1, 2, 1, 2, ¿listo? Miren, cruzado, cruzamos La otra manera es como ordeñando una vaca Ya es lo que ustedes quieran hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2 O 1, 2, 1, 2, 1, 2 Este me parece una forma como más familiar Ya que, digamos, a la hora de dar una curva rápido o algo No serviría tanto Tocaría siempre las curvas así Super, así como la música de planchar de Bésame Bésame mucho ¿Listo? Así Es una forma más rápida y eficiente de agarrar el giro O la otra, ya es, ustedes son más expertos Pues con una sola mano Giramos a la derecha O giramos hacia la izquierda Y listo, vamos Siempre antes de dar, bueno, dar un giro, digamos Bueno, empecemos con giro de curva de barrio de 90 grados Antes de dar el giro, frenamos Señalamos con nuestro direccional Cuando el espejo pasa la esquina, giramos Miren, aquí Un poco más de una vuelta de volante Fue necesario Parar el giro en calle de barrio Listo, un giro de 90 grados Nuevamente Acá Bueno, solo que acá tenemos el pare Entonces, frenamos Termino con embrague Paramos Revisamos que no hay ganas Dejamos pasar al peatón Listo Arrancamos Punto de aceleración Voy sacando embrague Mientras voy sacando el embrague Doy mi vuelta de volante Miren Un poquito más De una vuelta Un poquito 1.1 vueltas Entonces Un poquitico más de una vuelta de volante Listo Así nos vamos Así nos vamos Listo Y lo podemos dar en segunda O en primera Ya en tercera Es mucho cambio Para dar un giro Nuevamente Última vez Frenamos Antes de la curva Giramos Y una vez enderezamos Volvemos al acelerador Si vieron Más o menos Se da Una vueltica Un poquito más De una vueltica De volante Para dar un giro De 90 grados En calle de barrio Listo Ahora Vamos a hacer un giro En U Para dar un giro en U Entonces señalizamos En este caso Vamos a la izquierda Bajamos el direccional Ya vengo en segunda Si venimos en más cambios Tendríamos que Reducir a segunda Freno Y cuando pase el espejo Listo Empiezo Uno Prácticamente le di Todo el volante Una vuelta y media De volante Para dar un giro A la izquierda Listo Vuelta Y media de volante Pero perdón Para dar un giro En U Listo Giros en U Vuelta y media De volante Nuevamente Vamos a hacer el giro En U Tengo el pare Clutch y freno Me detengo Para pasar los peatones Acelero Vamos Aquí hacemos punto de contacto Mientras hacemos punto de contacto Voy dando mi vuelta ahí Media de volante Listo Miren Hay vuelta Casi vuelta y media Prácticamente Y vuelvo y miro al fondo Listo Recuerden Siempre mantener la vista Sobre la vía Aquí le estoy diciendo Cuanto volante hay que dar Pero hay que mantener Siempre la vista Sobre la vía Para ejecutar un cambio De carril Ahí si no importa El cambio del que vayamos En este caso Viene en tercera Listo Ponemos nuestro direccional Aceleramos Es mejor acelerar Hacer el cambio de carril Y miren Con necesidad de meter Un dieciséisado de volante No es más Miren Un poquitico de volante Nada más Listo Generalmente Cuando uno se cambia de carril Es mejor Acelerar Para ganarle la posición Al carro que viene Por el otro carril Si desaceleramos O frenamos El otro carro Nos come más rápido El espacio Listo Entonces la idea es Acelerar Para igualarle la velocidad Al carro que viene al lado O superarla Para poderse meter Listo Cambios de carril Y no importa el cambio En el que vayamos Para hacer giros en un Si lo mejor es Primera o segunda Y para hacer un giro En una calle Barrio de 90 grados También Primera o segunda Pero Ya cambiarse de carril Lo pueden hacer Inclusive en quinta Si quieren Quinta Primera De primera a quinta Es indistinto Y finalmente Para dar una curva En una glorieta Miren El volante que se da Más o menos No alcanza a ser Ni un cuarto de volante Casi un cuarto de volante Casi un cuarto Miren Muy poquito volante se da Para dar una curva En una glorieta Miren Suavecito Miren Así Diagonal Eso no alcanza a ser Ni un cuarto de volante Listo Miren Ahí suavecito Suavecito Ese volante Ahí está La curva Para un giro Para dar una Una glorieta Dos cosas A tener en cuenta Número uno Esto es una aproximación Ya que todos los carros Tienen el ángulo De giro distinto Son unos Pocos grados No obviamente Por eso es una aproximación Muy general Y dos No todas las curvas Son iguales Lo más recomendable Es que ustedes siempre Estén mirando Es hacia el frente Yo sé que solamente Les di como un Como una guía Se pueden guiar Por eso Sin embargo No es algo Total 100% exacto Tiene una exactitud Pura y del 80% Listo El resto Ustedes como lo van a compensar Mirando siempre al frente Mirando como va la curva Listo Los que quieran Mis claves prácticas presenciales Claro que si Se están dictando Y los informes Únicamente se dan por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso V3 Se mandan un mensaje Por interno Si yo a ustedes No les contesté O no Viven en la ciudad De Bogotá No se preocupen También les tengo mi curso virtual En Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Donde yo subí El examen práctico Tras del hecho Que se hace aquí en Colombia Para sacar la licencia Listo Lo hicimos con el 98% Tras del hecho Son mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Listo O sea les tengo mi estructural Y al final El examen Aquí abajo Como comentario destacado Les dejaré el link Para que vayan Y se inscriban Ya sea en Facebook O en Youtube El link en comentario destacado Listo Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!